Estamos con Oscar Osorio, uno de los asistentes a este gran evento. Oscar, cuéntanos qué tal te ha parecido el evento del día de hoy. Está genial, muchos vehículos hermosos, restaurados completamente y es muy, muy bacano estar acá. Un honor especial que ya le echaste el ojo, que tú digas quiero que gane o le estoy haciendo fuerza para que gane. Sí, un Aston Healy que tienen allí, me gustó mucho y voté por él. Súper lindo, hermoso, súper organizado, los carros están espectaculares. Súper, yo tuve la oportunidad de venir el año pasado y veo esta mucho mejor, o sea, más cantidad de carros. A mí me gustan mucho más los modernos, a ella le gustan más los clásicos. De los modernos los Porsche están espectaculares, el 911 Carrera pues me parece divino. Y de los clásicos no me les sé los nombres, pero hay uno por allí que es como vino tinto, me pareció muy lindo, muy elegante. La segunda edición del concurso de elegance me ha parecido que ha crecido mucho. Los autos están de mucha más alta calidad y son de lujo de acá de Colombia. Y bueno, la organización es súper buena y enamorada de todos estos autos clásicos y deportivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!